Ok, aplauso que se escuche, suéldale licenciado Y esos aplausos, que se vean esos aplausos No se escuche, suéldale licenciado 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 ¡Gracias! 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 Ya se va, ya se va, y ya se va, ya se va la música, los chinelos. A ver, aplauso que se escuche fuerte. Gracias, nada más sea menos a todo lo que hicieron posible a lo que es la música, chinelos, complacido. Así que muchas gracias, bienvenidos y bienvenidas hoy en esta ocasión. Sonido pa-pa-pa-pa-pa-pa-pasión latino.